En este momento está jugando Tarrasú contra Desamparados en la categoría femenina. El marcador es 4 Desamparados, 15 Tarrasú con 16 minutos jugados de este primer tiempo. Gol de Tarrasú, marcadores 17 a 4, ganan la de las zonas de Los Santos. Gol de Tarrasú, 18 a 4. Gana el equipo de la zona de Los Santos. Gol de Desamparados, 17 a 5, gana Tarrasú. Gol de 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 Tarrasuz amplía la ventaja 19 a 5 Gol de Desamparados 19 a 6 Y rápidamente responde Tarrasuz con una anotación Y marcadores 20 a 6 Jugados 20 minutos del partido Y marcadores 20 Tarrasuz 6 desamparados Gol de Desamparados 20 a 7 El marcador sigue ganando Tarrasuz Gol de Tarrasuz Gol de Tarrasuz Gol de Tarrasuz Gol de Tarrasuz ¡Suscríbete! 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 Gol de Tarrasús, amplía la ventaja 21 a 7 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú En este momento el marcador es 21, Tarrasú, 7 desamparados Con poco más de 8 minutos por jugar en esta primera parte ¡Gracias! 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 Cerranó el compromiso, el marcador es 21, Tarrasú, 7 desamparados Con poco más de 5 minutos por jugar en el cronómetro ¡Gracias! 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 Tarrasú, 22 a 7 ¡Bien! 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 ¡Gracias! Gol de Tarrasú, 23 a 8 el marcador. ¡Gracias! 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 gol de terrazu 24 a 8 la diferencia con poco más de un minuto y medio por jugar en esta primera parte y 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 inicia el segundo periodo el marcador es 24 tarrazu 8 desamparados y 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 Gracias. Gol de desamparados, 10 a 25, sigue ganando el equipo de Tarrazu. Vino Roy, Vino Roy, está bailando. Vino Roy, Vino Roy. Gol de desamparados, 25 a 11. 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 gol de desamparados 25 a 12 sigue ganando Tarasú 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 Se reanudó el compromiso El marcador es 25 Tarrasú 12 desamparados Gol de desamparados 25 a 13 Transcurridos 5 minutos de juego En esa segunda parte El marcador es 25 Tarrasú 13 desamparados Gol de desamparados 25 a 14 Gol de Tarrasú 26 a 14 Se amplía la diferencia Necesito bajarle la vista ¿A dónde parte? ¿Qué sobrina? ¡Vamos! ¡Sí! Gol de desamparados 26 a 15 Gol de desamparados 26 a 16 Mantiene la ventaja Tarrasú ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gol de Tarrasú, 27-16, se amplía la diferencia. Gol de Desamparados, 27-17. Gol de Desamparados, 27-18. Gol de Tarrasú. 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 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, el marcador es 27 Tarrasú, 18 desamparados, con poco más de 19 minutos por jugar en esta segunda parte. Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por la serie de Tarrasú, 18 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú, 18 ¡Díganlo! 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 ¡Ah! ¡Díganlo! 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 ¿Aquí qué dices? ¡Yanime! ¡Corejita es peal! ¡Dónde al lado! ¡Díganlo! 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 Gol de Tarrasú. 29 a 20 el marcador. Sigue ganando el equipo de la Zona de los Santos. ¡Díganlo! Gracias. Transcurridos 15 minutos en esta segunda mitad, el marcador es 29 de Tarrasú, 20 desamparados. Gracias. Bien Alex. Gol de Tarrasú, 30-20, amplía la ventaja el equipo de la zona de Los Santos. Ya, 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 compórtense, por favor. No, 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 no. A falta de poco más de 12 minutos por jugar en esta segunda mitad, el marcador es 30, Tarrasú, 20 desamparados. No, 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 no. No, 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 no. Gol de Tarrasú, 31 a 21, diferencia de 10. ¡Vamos! 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 Gol de Tarrasú, 32 a 21. Gol de Desamparados, 32 a 22. Sigue ganando el equipo de Tarrasú. Sigue ganando el equipo de Tarrasú. Gol de Desamparados, 32 a 23. Sigue ganando Tarrasú. Sigue ganando el equipo de Tarrasú. ¡Gracias! ¡Un caso! ¡Gracias! A falta de poco más de 7 minutos por jugar en este segundo periodo El marcador es 33-23, desamparados Penal a favor de desamparados Gol de desamparados, 33-24, sigue ganando Tarrazu Gol de desamparados, 33-25 ¡Gracias! Gol de desamparados, 34-25 Cinco. ¡Qué mala huya! ¡Qué mala huya! ¡Qué mala huya! ¡Qué mala huya aquel golpe! ¡Qué mala huya! 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 Tiempo muerto solicitado por el entrenador de Tarrasú. El marcador es 34 Tarrasú, 25 desamparados. Gracias, señor videos. ¡Qué mala huya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.